El uso de los catéteres centrales de inserción periférica hace necesaria la actualización de la evidencia científica, la formación en las últimas tecnologías y el conocimiento de los nuevos materiales. Con el objetivo de capacitar a la enfermería en el uso de la técnica ecoguiada para el acceso vascular y el acceso vascular central de inserción periférica, PIC, comenzará el 6 de marzo el segundo curso de experto universitario en accesos vasculares. Que la gente conozca perfectamente toda la tecnología nueva del ecoguiado y posicionamiento de punta catéter y sobre todo que salgan con una capacitación real para poder trabajar con estos nuevos elementos de acceso vasculares. El curso tendrá dos sedes, la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia y el Hospital Arnau de Vilanova. El curso va dirigido principalmente para enfermería y sobre todo la enfermería que practica los accesos vasculares, pero está abierto también a otras profesiones, como nos están solicitando a veces algunas casas comerciales, representantes que trabajan estos productos y quieren más formación e información sobre este ambiente de terapia intravenosa. El programa es variado y el profesorado diverso. Profesionales que están utilizando hoy en día la técnica de ecoguiado, profesionales de informática, profesionales de las ciencias de la información, etc. Lo que hemos dado es un poco más de prácticas, de talleres prácticos con simulación y como este año lo vamos a hacer aquí en el Hospital Arnau de Vilanova, que tiene su convenio con la Universidad Católica, pues vamos a poder incluso verlo en real como poner un catéter central de inserción periférica. Porque el objetivo final de la formación de los profesionales es siempre mejorar la seguridad y calidad en la atención al paciente. ¡Gracias!